Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de los podcast en el marco de los 30 años del programa de reparación y atención integral en salud. Y hoy día nos encontramos con parte del equipo del Servicio de Salud de Valparaíso. ¿Cómo están? Quisiera saludarlos y bienvenido a este espacio. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, en el marco de los 30 años del programa Price, y como ya venimos conversando con varios equipos, queremos conocer o estamos interesados también en conocer la historia de Valparaíso, del Price de Valparaíso, cómo se fue generando, ¿cierto?, esta política de reparación en la zona, y sobre todo, ¿qué actores participaron en torno a la instalación del programa en la región de Valparaíso? Bueno, hola Felipe, hola a todos. Mi nombre es María Graciela Mena, asistente social. Llevo 15 años ya en el programa Price Valparaíso San Antonio. Y respecto a tu pregunta, te puedo contar que en el año 2006, cuando yo me incorporo al programa Price Valparaíso, que funciona siendo como una unidad del Hospital Salvador, de nuestra ciudad, los profesionales con los que yo trabajé en ese año, eran gran parte del equipo originario del año 91, ¿ya? El Price Valparaíso se crea junto con otros cinco más el año 91, somos de los históricos, y ellos me contaban que empezaron a funcionar en forma bien sui generis, ¿ya? En el hospital Carlos Bamburen, que es el hospital base de nuestra ciudad y de nuestra provincia, y que no tenían espacios definidos. Entonces que los funcionarios de ahí, del hospital, con mucha afinidad al programa, al objetivo, les iban prestando oficinas, salas, contaban anécdotas, así como que de repente les tocaba atender en la sala de traumatología, con yesos, con una pila de cosas así que era incómodo, pero que ellos lo recordaban como anecdótico. Nosotros estuvimos después, la unidad se trasladó a un espacio antiguo del hospital Carlos Bamburen, en la subida del litre, y ahí funcionó muchos años, entre el año 91 y el año 99, en unas dependencias muy antiguas, de madera, que ellos me contaban que sonaba todo el piso porque todo era de madera y antiguo. Del año 99 al 2000, el programa Price se traslada al Hospital Salvador, pero a una unidad y a un espacio aparte, que queda acá en el plan de Valparaíso, en el sector El Puerto, en la subida del Peránico. Y ahí ha funcionado, ha funcionado hasta la actualidad, con un pequeño cambio de casa, que nos cambiamos de calle, pero la calle de al lado. Entonces, como te contaba, los profesionales de ese tiempo ya no están. Ellos comentaban, digamos, de este traslado, de esta línea de trabajo, en donde hasta el año 2005, nosotros acreditábamos e incorporábamos a todas las personas que les correspondía el derecho reparatorio programa Price de toda la región, ¿ya? Ellos viajaban a partes bien extremas, como es el norte de nuestra región, a La Ligua, a Longotoma, se acreditaban a personas de todas las comunas. Entonces, era un trabajo bien movido, ellos me decían, de mucho traslado, de instalar el programa, de instalar las agrupaciones. Y, bueno, contándote esto, me recuerdo de nombres que me gustaría aquí nombrarlos, porque creo que se merecen también el quedar en este podcast, como es la asistente social Edith, hoy se me olvidó el nombre por la emoción. Edith Vargas. Edith Vargas. Edith Vargas. El psicólogo Rubén Pinto. Psicóloga María Eugenia Meneses. Ana Reyes, funcionaria de, secretaria administrativa. La otra asistente social, Oscar. Mercedes. Matilde, ¿había una Matilde? Matilde, sí. Y hubo médicos generales que después se convirtieron en psiquiatras, que también estuvieron en el desarrollo de los PRICE, como Lucho Ibarcache, Mauricio Invernisi. Hubo un grupo que fue bien, que venía trabajando alguno incluso de antes del PRICE, porque, como en otros servicios de salud, el PRICE incorporó a personas que trabajaban en derechos humanos ya en tiempos de dictadura. Falta mencionar a Denis Barría. Sí, yo quería nombrar a médico general que trabajó ahí en esos años y que trabajó con nosotros hasta el año 2017, Denis Barría González, médico general, con una vasta experiencia en nuestro programa PRICE. También conocí años después a este psicólogo de apellido Menéndez, Menéndez, Meléndez, Jaime parece que era. Así que también estuvo muchos años ellos. Un equipo bastante grande en ese tiempo, que después se fue, como dice, tal como dice Oscar, los médicos generales se convirtieron en médicos psiquiatras y pasaron a trabajar también en el hospital. Así que nuestra vida de equipo PRICE ha sido larga. Nosotros sí estamos celebrando 30 años. Así que, bueno, es toda una historia. Y, bueno, la gente, los usuarios, tenemos usuarios que todavía pasan por nuestras dependencias de aquellos años y se recuerdan de estos profesionales, del trabajo que se ha realizado. Y PRICE Valparaíso está instalado, digamos, como una unidad ya bien reconocida en el hospital. Pero me gustaría darle la palabra a ti, Oscar, porque tú tienes una historia también de 30 años respecto al PRICE. Hola, bueno, soy Oscar Acevedo, yo soy psiquiatra de adultos, y me desempeño en el PRICE de Valparaíso desde el año 2008, o sea, hace 13 años. Pero yo tengo, o sea, si estamos hablando de la historia del PRICE de los 30 años, yo me voy a referir a la prehistoria. Recordar que en septiembre del año 90, el PRICE empieza a funcionar en Iquique. Me imagino que el equipo de Iquique lo referirá cuando haga su relato, ¿no? Y el PRICE surge en Iquique el año 90 por una circunstancia histórica que tres meses antes, en junio del 90, se descubre la fosa común del campamento de Pizagua. Entonces, la historia de ahí como que obligó a que el gobierno de ese momento, de Patricio Darwin, echara a andar un programa que estaba en los compromisos de la concertación, pero que todavía no empezaba. Pero ahí se precipitaron los acontecimientos y empezamos con un equipo que algunos veníamos trabajando en el tema de derechos humanos desde antes del 90, en dictadura, como ocurrió con otros equipos, probablemente Juan Bukusis, la Marina Casanova, que ya han contado sus historias. Con ellos trabajamos a fines de los 80 con el apoyo del TILAS, así como otras ONG que también contribuyeron a partir con, como dicen, la masa crítica del PRICE. Ahí estuvo Codepo, estuvo el FASIC, estuvo Sintras, ¿no? Entonces, la instalación de los equipos PRICE tiene que ver con una historia, una historia social y política que tiene cada región, y una historia también de los equipos que trabajamos ahí. Claro, entonces, a partir de esta experiencia, desde septiembre del 90, en marzo del 91 se amplía esta iniciativa que era solo en Iquique a cinco servicios de salud más, entre los cuales estaba Valparaíso. Y fueron servicios de salud que se eligieron por la población que tenían, la población beneficiaria potencial, por la historia represiva que se había vivido en cada uno de esos servicios, y también porque ahí se contaba con profesionales que podían ir armando los equipos técnicos que estaban incorporándose a una respuesta del Estado frente a esta situación de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Entonces, yo partí, la historia mía en el TRAIL, que es el 90, y estuve en Iquique hasta el 93, y llegué al Paraíso a trabajar en psiquiatría acá, y pude presenciar, sin estar dentro del equipo, algo de lo que contaba María Graciela, o sea, un equipo profesional muy afiatado, con el cual igual me contacté por la afinidad histórica y social, y que me correspondió también coordinarme, porque en esa época tuve que asumir responsabilidad en la dirección del hospital psiquiátrico de Valparaíso, y trabajamos un poco en que el equipo PRICE se integrara a otras iniciativas de salud mental para ampliar un poco la acción. Entonces, igual yo estuve conectado con el PRICE desde el año 2000, 2001, acá en Valparaíso, y como contaba María Graciela, aparte de los cambios de lugar físico, hubo también recambios en el equipo profesional, y cuando yo vuelvo a mis raíces del PRICE en el año 2008, claro, me encuentro con un equipo joven, un equipo bastante entusiasta, y los que estamos acá, en esta conversación, somos un poco parte de estos últimos 15 años de historia del PRICE de Valparaíso. Muchas gracias por permitir la experiencia, y sobre todo el nombrar a aquellos colegas que ya no están, ¿cierto?, y fueron parte de la historia de Valparaíso, que nos encuentro muy importante que se haga eso. Ahora bien, en la línea de conocer un poco más respecto a qué les pasa a ustedes como profesionales que trabajan con la reparación en salud, y que atienden directamente, o están relacionados directamente con el dolor, el sufrimiento, me gustaría saber un poquito qué pasa con eso, ¿qué les pasa a ustedes? María José, no sé si tú nos podrías comentar respecto a tu experiencia como psicóloga en el programa. Gracias. Bueno, como un poco siguiendo la línea de lo que decía Oscar, yo aparezco como la segunda, digamos, generación de profesionales jóvenes que empezamos a inviscuirnos en estos temas, pese a que, a propósito del juego de la impunidad, que decantan muy bien en las instituciones, esto no se pasa en pregrado. Una motivación personal, y por lo tanto llego a este equipo donde la mayoría lleva mucho tiempo, personas mayores que uno, y se da este trabajo de memoria entre la nueva generación, ¿no?, de profesionales. Eso es súper importante rescatarlo a propósito de que el trabajo y la cohesión que nosotros tenemos en Valparaíso, como todas las relaciones tienen y los grupos que llevamos años tienen sus vaivenes, creo que es uno de los grandes factores protectores de nosotros a propósito del dolor. El sentirnos que estamos dentro de un proyecto de resistencia. Yo no sé si hablar de celebrar, más que de conmemorar, porque de todas maneras no deja de ser crítico la situación de que hasta el día de hoy tenemos nuestros desaparecidos, hasta el día de hoy no hay sanciones, hasta el día de hoy es la impunidad. Y por lo tanto, en ese aspecto, nosotros como equipo, y de alguna manera lo veo así, somos un equipo con un alto compromiso, pero un bastante emplazamiento ético, moral, de lo que queremos construir como sociedad. Entonces eso, a la trinchera de una sociedad completa impune, donde hay espacios de resistencia, como es el Price, es para nosotros también un factor de protección. Y un espacio también de crecimiento mutuo con nuestros usuarios y las usuarias, en el trasvasigio un poco de la experiencia. A veces pensamos que los técnicos que nos formamos en las universidades tenemos mucha, ¿cómo se llama?, teoría en el cuerpo, pero tenemos la potencia en Valparaíso de acuñar toda la experiencia, toda la historia de nuestros usuarios y usarlas también como un saber y por lo tanto de crear nuevas prestaciones y nuevas innovaciones. Y en ese aspecto, para nosotros, los determinantes sociales, derrocar la impunidad, unidos, ya es uno de nuestros mayores objetivos. Y es por eso que en esa línea hemos desarrollado en Valparaíso, líneas muy interesantes, que sabemos que hay otros Price, otros compañeros que nos han dicho que les interesa mucho, ojalá seguir con esa línea, a propósito de nuestro lema que tenemos acuñado, que justicia es salud y que impunidad es enfermedad. Y en esa lógica hemos hecho un gran trabajo territorial metiéndonos con todas las instituciones de Valparaíso, principalmente con las universidades y pedir ayuda, en el sentido de que no es solo Price el encargado de mantener la reparación, sino que de una sociedad en su conjunto y sobre todo en unidades académicas donde tenemos que hacer también el trasvasaje de la memoria histórica. Y entonces en ese juego hemos creado una única práctica a nivel nacional de todas las universidades públicas, estatales, no públicas, o sea, cierto, tradicionales, de formar abogados. Llevamos del año 2017 tres generaciones y ha sido muy enriquecedor esto de formar abogados para ir en ayuda, efectivamente, de una reparación integral tal cual lo dice la norma internacional, que es un acompañamiento médico, social, pero también jurídico, como servicios integrados. Y en eso hemos hecho además un encuentro intergeneracional entre aquella ciudadanía que nace en la estafa histórica de los 90, con esto de la alegría ya viene, mirando como algo del pasado, como no tiene pertenencia, y aquellos compañeros y compañeras que vivieron la historia. Y por lo tanto, se hace un punto de encuentro tan importante que muchos de esos estudiantes que empezaron a ser los abogados de estos usuarios, que no hay ni siquiera un programa estatal que les brinde esos espacios de poder hacer efectivamente justicia, es que muchos de esos abogados que hemos formado estas nuevas generaciones, hoy se van a desenvolver en derecho humano. y nos llegan muchos, ¿cómo se llama?, cuentos, casos de estos chicos que tras esta práctica hacen entonces pasantía en el Instituto de Derecho Humano, en la Cajmetro, y hacen de esto entonces una bandera de lucha. Y ahí eso nos da esperanza a propósito del recambio también generacional, porque efectivamente los años pasan, eso es así, a todos nos pasa, y de alguna manera el estallido social nuevamente nos da un encuentro intergeneracional para poder entonces hacer frente a lo que ha sido la construcción de la paz social que ha sido en base a la impunidad. Muchas gracias María José por transmitir tu experiencia con la materia y sobre todo también preguntarles en la misma línea que nos plantea María José, hoy en día la materia de reparación o los derechos humanos vuelve a estar en la palestra como temática nacional, ¿qué le dirían ustedes a aquellas personas que lo están escuchando en estos momentos y que quieren saber un poco más de la reparación o que están interesados en temáticas de violación a derechos humanos? Por mi parte Felipe y tomando las palabras que dice la María José yo quiero hablar desde mi experiencia y de lo que he sentido en este programa yo llegué en el 2006 venía de trabajar en otra área muy vulnerable como es la infancia vulnerada y me encuentro con un programa de salud con una temática muy diferente y la verdad es que siempre le comenté a mis compañeros de ese tiempo de que yo no tengo la condición Price pero sí viví la dictadura sí estudié en un liceo muy emblemático acá en Valparaíso y acercarme a este dolor fue conocer la causa del dolor que es la impunidad y en ese sentido en estos años que hemos trabajado con la María José con Oscar hemos como Price hemos planteado nuevas maneras de hacer el trabajo de reparación lo que hablaba María José del 2017 el trabajar codo a codo con la Universidad de Valparaíso con la carrera de Derecho es una de las grandes partitas que hemos sacado como también el trabajar en proyectos muy importantes como es trabajar el dolor a través de talleres de talleres con los con los ex prisioneros políticos y prisioneras políticas el tema de que le llamamos la piscina que es el trabajar el dolor el placer y el disfracer decirles a quien a lo mejor está escuchando y quisiera saber que la impunidad tiene que ver con que la sociedad misma no se hace cargo no nos hacemos cargo de esta parte tan dolorosa de la historia de Chile de nuestra historia que somos todos formamos parte de que el programa Price es una parte no más que es salud pero que la impunidad se tiene que combatir desde todas las aristas de lo que es el Estado el trabajo intersectorial tiene que ser algo más potente porque el dolor no solamente es dolor físico sino que también es dolor emocional también es dolor económico también es dolor que tiene que repararse a través de todas de todas las respuestas ministeriales que tiene el Estado creo que por mi parte esa es la lección que yo he sacado y que el Price va al paraíso en su alto compromiso cuando digo al paraíso también nombra a San Antonio ya que tenemos que seguir haciendo y lo vamos a seguir realizando y que se nos permite porque el programa Price tiene esa riqueza de poder plantear otras actividades otras luchas también para que la reparación realmente sea completa e integral eso por mi parte gracias Oscar mira si queda tiempo un par de reflexiones como yo he tenido el privilegio y la responsabilidad de estar trabajando en derechos humanos desde hace cierto tiempo claro yo recuerdo aquellos meses entre junio y septiembre del año 90 en que en el equipo de Quique más el apoyo de la unidad de salud mental del ministerio estábamos planeando qué hacer frente a este desafío que era la reparación en derechos humanos y desde salud yo creo que fuimos bastante no sé medio utópicos nos lanzamos a esta tarea pensando que nuestra contribución iba a ser esencial yo creo que lo ha sido yo creo que lo que ha hecho Price en salud ha sido importante ha desarrollado toda una historia pero yo creo que nos quedamos cortos en temas pensando en la reparación de verdad ahora claro estábamos como lo decía en el año 90 con la política de la justicia en la medida de lo posible y el programa fue un poco persistiendo en el tiempo a pesar de todo esto de todos estos amargos ahora lo que ha ido quedando claro es que salud por sí solo no puede dar cuenta del tema de la reparación que hay otros componentes que contribuyen a la reparación reparación jurídica reparación histórica reparación económica que no están contemplados en una política sectorial de salud entonces acá así como llegando rápidamente al final del cuento es que lo que nos queda como evidente es que todavía hace falta una política digamos de Estado respecto a derechos humanos que incluya todos estos elementos y no solo se refieren a las violaciones de derechos humanos entre el 73 y el 90 por eso surge esta nueva preocupación por los derechos humanos desde octubre del 2019 pero en democracia desde el 90 en adelante también tenemos situaciones de violación de derechos humanos y lo que han mencionado María Graciela y María José persisten condiciones estructurales que mantienen y profundizan el daño para nosotros el tema de la impunidad es como una patología estructural de nuestra sociedad que sigue dañando a nuestros beneficiarios y también al resto de la población que no somos nuestros beneficiarios pero que también han sufrido violaciones de sus derechos esenciales entonces hay un desafío que requiere así como lo hemos hecho en Valparaíso sumar a otras voluntades la gente de la Escuela de Derecho el INDH local hemos logrado en algún momento incluso comprometer a un ministro de la Corte de Apelaciones todo esto pero esta es una experiencia local que no da cuenta de todo a nivel nacional entonces nuestro sueño lo hemos comentado ahí con María José con María Graciela sobre todo Valerí que ya estoy aproximándose aproximándome al término de mi ciclo de vida laboral qué vamos a hacer después cómo seguimos en esta lucha y la idea es ir más allá de lo que se ha hecho desde el sector salud sumando un poco a eso creo que nos debemos para todos una reparación social todos todos como dicen ahí los jóvenes de todas las generaciones nos merecemos y también el futuro estamos en un momento en un momento crucial histórico a propósito del cambio constitucional eso aunque no se piense es un gran acto de reparación social al sacar efectivamente la constitución del genocida del dictador y por primera vez en la república de Chile hacer una constitución con la voz de todos nosotros los de a pie que no son necesariamente las élites que nos han seguido gobernando y por lo tanto precarizando la vida el derecho a la vida entonces en ese aspecto para nosotros en sí mismo hoy este año y a lo mejor coincide con la conmemoración tiene una fuerza enorme de cambio tenemos esperanza en la nueva constitución tenemos esperanza y así lo hemos visto como esto ha caído también dentro de los usuarios como un como un anhelo como un anhelo y y también pese al dolor la importancia de no perder los colores de lo que es vivir y ahí yo he aprendido mucho y yo creo que todos mis compañeros hemos aprendido mucho de los usuarios a estar de pie la verdad que la gente probablemente piensa que las personas en situaciones tan adversas como esto como es la tortura la desaparición forzada la ejecución el secuestro las personas terminan locas probablemente y no es así muchos de ellos y de ellas son luchadores sociales esa fuerza de la comunidad que hoy no se tiene y probablemente muchos jóvenes hoy no lo entiendan o ahora ya lo entienden quizás a propósito del neoliberalismo como nos precarizó que fue una conducta política pensada o sea la transición no fue algo que salió porque salió no es una decisión política y la impunidad es una decisión política y por lo tanto todo ese aprendizaje que está fuera de la historia oficial creo que lo hemos podido materializar hoy en estas luchas sociales transgeneracionales y en eso en el derrocamiento de la dictadura y por lo tanto de la constitución de Vinochet y eso nos da mucha esperanza a todos y a todas excelente bueno yo quiero estar estoy agradecido de escucharlos ha sido un lindo podcast y sobre todo me siento muy contento de compartir pensamientos ideales sobre todo la esperanza de seguir aportando a la reparación en salud a aquellas personas que son víctimas de violencia de derechos humanos y que mejor que hacerlo de un espacio como el Price así que me quiero despedir de ustedes y agradecido y nos vemos en otra oportunidad hasta luego chao hasta luego gracias 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 por ver el video.